¡Escupado y hermoso público televidente de Revista al Día a través de Canal 11! ¡Bienvenidos y bienvenidas a Miss Candidata! ¡Revista al Día! ¡Fuerte el aplauso! En esta hermosa mañana, en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche, en esta hermosa madrugada, quiero presentarles, nada más y nada menos, engalanando, este ramillete espectacular, bárbaro, tremendo, creación de Dios, a Shainys Palacios, Miss Mundo, Nicaragua. ¡Hola! ¿Cómo están? En algo nos parecemos, en algo nos parecemos, y es en el tamaño. ¡Claro! Así que, Shainys, que barbaridad, que no hombre, son espectáculos, son espectáculos. Ya te había dicho, solo son los tacones, nada más eso. ¿Verdad que sí? Sí, solo eso, vos tranquilos. Bueno, buenos días, gente maravillosa, que tengan un excelente jueves. Estoy muy contenta de estar acá, formando parte de la primera vez. De la primera, de la primera candidatura, ¿verdad? De candidata a Miss Revista al Día. Shainys, ¿cómo te gustaría que te diga la gente ahora? ¿Shainys o hola candidata a Miss Mundo, Nicaragua? Así. Shainys Palacios. ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! Ahí tenemos a Shainys, así que preparándose, preparándonos en videos televidentes, vamos a necesitar de su voto, de su aprobación vía telefónica. Así que pendientes a marcar el 22-22-25-54. Señoras y señores, Shainys, por favor, mucha atención, atención, mucha atención, porque venimos con una pasarela de las candidatas a Reina. Bueno, hablando de Reina, ahí está la primera, y era Reina Pavón Oficial. A quien le damos fuerte el aplauso, ella inicia su pasarela. ¡Eso! Ella viste un vestido confeccionado por Doña Hilda. Ahí la tenemos a ella, ahí la tenemos a ella. Ella es la primera candidata a Reina de Miss Revista al Día. Ahora viene la siguiente. Señoras y señores, no menos importante, la segunda en la pasarela. Ella es Karen Altamirano. Shainy, mirá a Shainy, qué barba. Bestia, empoderada. Ahora, Shainy se está pendiente. Punta Tacón, Punta Tacón. ¡Eso! ¿Qué es ese Punta Tacón, vos, Shainy? Punta Tacón, Punta Tacón. Damos y caballeros. Shainy, ella se llama Sarita, me da el honor de presentarla. A Sara, a Sara Raquel. Claro, todo un gusto. Bárbaro, barba. Preséntela, Shainy, por favor. Preséntela, Sara Raquel. En estos momentos vamos a ver a la espectacular y curvilínea, Sara. ¡Opa, opa, opa! Para la presentación. ¡Eso! ¡Arriba, saco! ¡Baja arriba! Tacón a la punta y la punta no ocupa la onda. Sensual, siendo un estupendo vestuario. Shainy, ya tuvimos a las tres participantes, a las tres candidatas. Hasta el momento, ¿ya tenés alguna ganadora? Todas son mis ganadoras. ¡Bárbaro! Pero también queremos la ayuda de usted, amigo televidente, que está viendo Revista El Día en estos momentos. Me encuentro acompañado de estas tres bellezas, pero también una espectacular Miss Mundo Nicaragua, Shainy Palacios. Queremos que usted nos ayude vía telefónica. Shainy, vamos a sacar, ¿cuántas llamadas telefónicas? ¿Cuántas? Empiecen a llamar ya, ya, ya. Tres llamadas telefónicas. Perfecto. De las cuales van a hacer ella, Shainy's, que nos van a dar el voto a la ganadora. Miss Mundo Nicaragua va a hacer entrega, va a coronar, va a coronar, ¿verdad? Ahí está, la primera llamada telefónica. Ahí la tenemos, señoras y señores. Buenos días, hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mi amor. Aló, buenos días. Buenos días, mi reina. ¿Por quién su voto? Por Sara. Aló, buenos días. Buenos días, mi amor. ¿Por quién su voto? ¿Por cuál de las tres ellas? Por Sara, Karen o reina. Por Karen. Karencita. Karen, Karen. Ok, Shainy, vamos a seguir con la llamada telefónica. La siguiente, la llamada telefónica número dos. Son tres llamadas telefónicas, ya recibimos la primera. Venimos con la segunda llamada telefónica, 22, 22, 25, 54. Por favor, pueblo, público, televidente, apoye, apoye a esta candidatura. La primera vez que estamos haciendo, la primera vez que estamos realizando Miss Revisa al Día. Están tres candidatas y me encuentro con la espectacular Shainy Palacio, Miss Mundo Nicaragua. Siguiente llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de la grada esta mañana? Hola, buenos días. Caballero, feliz mañana. Qué gusto, enorme, escucharle. ¿Por quién su voto? ¿Por quién su voto? Por Sara, por Karen. Por Karen. Doña Hilda no lleva a ningún punto, Shainy. Shainy, ya sacamos dos llamadas telefónicas. Ya, solo le falta una. Falta una, falta una, falta una, falta una. 22, 22, 22, 25, 54, señoras y señores, damas y caballeros, me encuentro con Miss Mundo Nicaragua, Shainy Palacio y también con las representantes a candidatas por primera vez en esta revista al día. Ahora, vamos a atender la siguiente llamada telefónica y la última, son tres llamadas telefónicas. Si esta llamada telefónica vota, Shainy, es por Karen. Karen obviamente se la lleva, ¿verdad? Indiscutiblemente es la primera Miss Revista al día. ¡Qué honor! Ahora, me dijo Karen que ya se conocen. Y algo me llama la atención porque la Karen, ahí está, ahí está la llamada telefónica, ahí está la tercera y última. Hola, buenos días. Hola, hola, por la chica del pantano rosado. ¡Eh, por Sara! Por Sara, por Sara. Ay, entonces. Ok, entonces ya. Bueno, Shainy, ya tenemos a la ganadora. Ya tenemos a la ganadora. Por factor tiempo y por votación, por número de votos. Pase, Shainy Palacio, por favor. Música de coronación. Acompáñanos, por favor. Acompáñanos, por favor, porque aquí tenemos a la ganadora. Ahí tenemos a la ganadora. ¡Shainy! Apartate, Sarita, por favor. Apartate, Reina, vos también, amor. Apartate. Ella es la ganadora fuerte. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Ahí tenemos a la ganadora. ¡Vamos! Vamos, voy a dejarlo con mi corona. ¡Esto es una trausa! Voy a dejarme con mi corona. ¡Ya estaba planeado! ¡Ya estaba planeado! ¡Como en el certamen de México! ¡Bella, bella! ¡Ay, va, ay! ¡Ay, va, ay! ¡Ay, ay, va! Mira, muchachos, ¿saben algo? En realidad ahora sí. No, 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 no se te puede caer ahí. Más adelante de las reacciones, ¿de qué se siente perder Reina y Sara? Yo no he perdido, fíjate. No he perdido. Pero yo creo que en segundo lugar es casi un primero. Así que si algo le pasa, digamos, ahorita saliendo en la revista la corona va prácticamente a mí. En todo caso, pues ya sabes, quedo yo. Con razón, me ganaste una mandarina envenenada el día de hoy en la mañana. Todos son ganeados, señores. Me siento en México, en el certamen de México. Ya se va a hablar, ya mentira. Hablando en serio, en realidad nosotros acá pues recreamos prácticamente lo que vos viviste en una noche. Sí, sí es. También esperada, Arara, si yo soy alta, esta chavala la quedo viendo al día todavía. Miren, pero en realidad uno como mujer es segura de sí en este tipo de certámenes. Sí, así es. Es segura de lo que tiene, de lo que va a proyectar, de los pasos que vas a dar. Y en realidad el miedo siempre te da. Bueno, nosotros estábamos haciendo prácticamente una simulación, pero te digo, los nervios sí dan, señores. Aunque estemos acá molestando, nos estemos riendo, o estén pasando otras cosas, o ya sea algo como planeado entre nosotros, en realidad sí te dan nervios, sí te dan ganas de llorar. Ahora no me imagino en realidad vos disputando una corona a nivel nacional. Y no me imagino también cómo va a ser cuando vayas a representar a Nicaragua a nivel internacional. Así que mucho ánimo, mucha felicidad. Y desde ya para nosotros sos una reina espectacular. Ay, muchísimas gracias. Ha sido una experiencia maravillosa. Lo mejor de todo fue haber conocido a 11 muchachas con corazones muy bellos, con historias de vida muy bonitos. Y también me dio la satisfacción de que no solo fueron mis compañeras, sino que se han vuelto mis amigas. Sí, los nervios me inundaron. Y también que considero que las demás muchachas. Fue una experiencia maravillosa. Me costó mucho caer en el 20, como dice el buen nicaragüense, de que soy mi mudo a Nicaragua 2020. Muchas personas me han dicho que es un reto, pero no lo considero un reto. Lo considero una aventura, una travesía, de verdad algo maravilloso que me va a cambiar la vida. Así es. Vamos a cerrar por aquí porque queríamos hacer una entrevista mucho más a fondo, al otro lado del estudio. Por acá terminamos con el certamen, alegrísima de ser mi revista. ¡Felicidades! Y se lo que es, se monta en el papel, es bonito. ¡Felicidades! ¡Felicidades!